Dale a like si alguna vez en flip ayer tuviste un dúo inseparable con el que colectabas genial pero que ya no has vuelto a jugar con él Y el 65% de la gente que vi mis vídeos no está suscrita, suscríbete ya mismo si no estás suscrito que no te cuesta nada de que estamos muy cerca de esos 3 millones ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo para el canal, casi acaban en este título y en la miniatura vamos a traer un nuevo minijuego El cual consiste en rodear la caseta pequeña de al lado de pick, esta que tenemos justamente aquí debajo nuestra Que es marrón, pues dentro de esa caseta tan chiquitina van a entrar estas 11 personitas que están en esta sala conmigo ayudándome para hacer este minijuego Y participando, que van a meterse justamente aquí dentro y van a pelearse a puños, pero no solo eso, sino que van a tener que pelearse a puños ahí dentro Y he dicho, oye seguramente algunos cogerán y harán, ¡buah tío yo soy el más crack! Yo no me peleo a puños, yo me hago la del parkour y me pongo aquí y yo en mi no me pego porque va a estar en el otro lado Pues no, para evitar eso vamos a rodear esto de minas todo alrededor de la caseta de minas y así una vez que entren ya no podrán salir Van a tener que matarse a puños ahí hasta la última persona Así que una vez comentado todo esto chicos, voy a hacer un pequeño corte hasta que consigamos uno, una mina y dos Hasta que se pongan ahí, se van a poner el cartel en una fila y empezarán a correr hasta llegar a la caseta Vale, he de decir, no vale poner paredes glue ni nada por el estilo porque veo que la vais a liar Entonces, vamos a hacer dos salas y el que gane cada sala, pues se llevará a un premio Ya están todos aquí colocados, tenemos la mina aquí seleccionada y tengo estas dos armas por si algún gracioso le da por escaparse Que no dudo porque va a estar muy complicado Entonces, voy a empezar colocando estas minas de aquí y luego ya os cierro por dentro Voy a colocar primero estas minas por aquí, pa 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 Ahora cerramos por aquí, pa 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 Espero que nos afecte dentro de la casa, eh, espero que nos afecte dentro de la casa, si no sí que la vamos a tener cruda Eh, uy, 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 sí que os afecta un poco, sí que os afecta la de la esquina Esperad un momento Vale, ya no os afecta ninguna, perfecto, tenemos ya todo calculado Entonces, una vez que entréis os voy a hacer esto con minas, no os afecta ninguna Al menos de que saltéis en 5, 4, 3, 2, 1, ya Ya, 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 van todos corriendo, ya van todos corriendo para la casita, van a entrar y van a pelearse Y hay apuñetazos, me da mucho miedo, me da mucho miedo Como alguien muera con minas me va a reír mucho Madre mía, ya empieza, ya empieza el concurso Ya empieza el concurso, ve a cerraros, ve a cerraros, ve a cerraros, ve a cerraros Y os voy viendo desde aquí Ay madre, ya han muerto 3, ya han muerto 4 Vamos a verlo desde aquí, vamos a verlo desde esta otra ventana Madre mía, vaya pelea, que guay Que guapo, no, han matado, el cat mata a hielo El cat mata a hielo, solo quedan 6, solo quedan 5 Uno ha muerto con mina Uno ha muerto con mina porque intenta salir por la puerta Queda la pelea final, la pelea final Los 3 últimos, ahí están peleándose Ahí están peleándose, primer puñetazo, segundo puñetazo Madre mía, van a reventarse la cabeza Van a reventarse la cabeza, es lo más extremo Lo más dinámico que he visto en la vida Y sal por ahí, sal por aquí, sal por aquí, crack, sal por aquí Que has ganado el concurso, eres una maldita bestia Un tifón Una bestia parda Llévate todo esto y mátame en un tiro en la cabeza Por haber ganado el minijo Y me mete una pared club ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? 1, 1, 1, 3, 2, 1 Pues nada chicos, el ganador había sido impostor Muchas felicidades porque ha metido los puñetazos Del haber, no lo sé ni cómo lo ha hecho Vamos a explotar para quitar estas minas Y pues nada, vamos ahora a otra misma salita Para ver quién ganaría la segunda Segundo torneo Segundo torneo de hoy, madre mía, se me ha puesto en el foco Un mosquito No me lo creo, lo acabo de ver Vale, colocamos ahora las minas de nuevo Vamos a colocarlas con este radio para... Vale, sí, por aquí más o menos Por aquí, antes las he colocado también así yo creo Por aquí Y... Por aquí Más o menos yo creo que están bien, ¿no? Están bien, vamos a comprobar ahora si afectan adentro de la casa No, lo hemos puesto perfecto, mirad eso Mirad esa separación Somos unos máquinas del horizonte Aquí sí que es verdad que tienen un pelín de hueco Así que les voy a poner una mina Así mirad, de gratis, atentos Ay, no, 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 no les puedo poner Vale, pero da igual Si sale alguien ya les aviso Les pido un tiro Entonces Esta vez lo han hecho muy rápido Creo que en este... Vale, sí, chicos En este voy a participar yo con vosotros Simplemente para que veáis cómo se ve por dentro Eh... Sí, voy a participar yo también Me voy a quitar el saltén Pero primero vais a entrar vosotros Os cierro con minas Y entro yo también En 5 4 3 2 1 ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué tosido! ¡Qué tosido! ¡Qué tosido! Dos, vuelta, 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 vuelta Madre mía, se lo han creído Se lo han creído con patatas Y ahora sí que sí Ahora sí que sí Me dejo de rodeos Me dejo de bromas En 5 4 3 2 1 Let's go Let's go Let's go Todos para adentro Todos para adentro Todos para adentro Todos para adentro Os cierro con minas Y empezamos a pelearnos Os cierro con minas Y empezamos a pelearnos Os cierro con minas Y empezamos a pelearnos Me meto yo también Me meto yo también ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Uno la explota una mina ¡Madre mía! ¡Me he cargado! ¡Me he cargado a gente! ¡Dios! ¡Dios! ¿Cuánta gente me he cargado? Me he cargado a dos personas Creo No me lo creo Me he cargado a dos personas Tú empiezas a meter puños A la altura de la cabeza Y es una locura Vale, Razel sigue vivo No mete ningún puñetazo Pero está un... Vale, mete uno Mete uno Por cierto, chicos Se me había olvidado comentar He quitado habilidades de personajes Para que no sea injusto Para que la gente que tenga Kla No tenga más posibilidades De ganar que los demás Eso es muy importante comentarlo Vale, está a nada A 12 vida A 12 vida Y aquí sigues campeando Como un campeón ¡Mírale! 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 ¡Oh! ¡Final! 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 Y gana M8N Que vendría siendo Nuestro compañerito Max Que ha ganado este minijuego Vamos a hacer ahora El último, el definitivo Y quien gana este Gana ya todo el maldito minijuego Poned como en los comentarios Quien nos ha parecido El mejor boxeador De este concurso Último concurso Por desgracia No hemos encontrado minas Pero, pero, pero Yo voy a estar al tanto De si alguien se sale O alguien no se sale Entonces Ahora sí que sí Último concurso En este No sé si va a participar Igual me meto para la final Como mucho Pero tengo que estar al tanto De la gente que se sale fuera Vamos a darle En 5 4 Uuuu Casi tiro todo ¡Ja! 3 2 1 ¡Ya! Bueno, bueno, bueno Me lo he salto por encima Ya había salido antes que yo ¡Madre! 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 Yo me meto, me meto, me meto Y como he entrado Me salgo ¡Ja! Ya está la pelea Ya está la pelea La estamos viendo por aquí La estamos viendo por aquí Que nadie se salga Que nadie se salga ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hoy va! Le he metido a Sergio Perdón, 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 perdón ¡Madre! ¡Madre! Le he metido a la elatún Le he metido a la elatún Nos vamos a meter a pelear Chicos, nos vamos a meter a pelear Aquí tenemos dos narices Sé que nos hemos metido un pelín tarde Sé que nos hemos metido un pelín tarde Todos contra mi no, eh Todos contra mi no, eh Todos contra mi no, eh Vale, a ver si se ha salido alguien Nadie Todos aquí dentro peleándose Y solo quedan 4 Solo quedan 4 Entro para dentro Tranquilos Entro para dentro Entro para dentro A la pelea A la pelea Nos cargamos a uno Nos cargamos a uno Vamos, vamos, vamos Está un tiro en la cabeza Está un tiro en la cabeza No me lo creo No me lo creo Te he metido ya 3 Te he metido ya 3 ¿Cuánta vida tienes? ¿Cuánta vida tienes? ¡Máquina! ¡Mastodonte! ¡No! Se había dejado 80 Se le metió como 3 tiros en la cabeza Y queda otra persona Que a saber dónde está Que se haya ido a lutear Miras por allá al horizonte Y no ha vuelto nunca Así que nada, gente Ahora sí que sí Este ha sido el ganador de la sala Espero que os haya gustado muchísimo Este minijuego Hemos hecho 3 Porque si no Me iba a quedar muy corto el vídeo Y quería traeros un buen contenido Así que nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Chicos Dejad un beato de like Para más minijuegos Suscribiros Que estamos muy cerca De los 3 millones Si no os cuesta nada Y hasta la próxima, gente ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!